El adentrarse repentinamente a ese hotel que no dábamos, que no sabíamos ni qué, nada más sabíamos que era viejo, a ese cuarto, ¿verdad? En la parte de atrás, que parecía un castillo, parecía una nave, un hall así enorme de un castillo. ¿Quieren que le sigas? Hola, soy Mariana Treviño y esta es la historia de Jenny y los espacios misteriosos. Bueno, pues les voy a contar la historia de cómo yo también fui descubriendo un poquito el tono hacia donde nos estaba llevando Jenny como personaje al tener primer contacto con los espacios que íbamos a habitar con este personaje. Entonces, el primer llamado fue de noche en la zona rosa, en un hotel viejísimo, antiguísimo, que se llama el Hotel Genova. Lleva años ahí en la zona rosa y es un lugar misterioso porque lo ves de afuera y no sabes bien cómo es por dentro. No te imaginas que es tan grande. Entonces, vamos por el café, caminando en la noche, nos adentramos al lobby del hotel y empezamos a ver antigüedades que tiene el hotel. Entonces, empiezas a ver artefactos antiguos que el hotel tiene, pues, en el lobby, dispuestos, ¿verdad? Como parte de decoración del hotel. Y empieza este tono un poco misterioso del pasado, ¿verdad? Con algunas vibras, ¿verdad? Pues, como todos los objetos viejos llevan y tienen y conllevan. Entonces, ahí estábamos observando que el teléfono antiguo, que una carta antigua es escrita, puño y letra, por no sé quién. No sé si era por Filio de Dios, no sé. Bueno, no sé. Pero empezamos con los cuadros, la mobiliaria. Entonces, ibas caminando por el hotel. Y lo extraño es que parecía interminable. O sea, yo decía, ¿cómo este hotel? Pues, acaba ya. ¿A cuánto dura el lobby? Pues, empezamos a caminar y a caminar. Y el lobby se iba haciendo más largo. Y iban saliendo en vitrinas cosas viejas, antigüedades, objetos, ¿verdad? Que había mantenido el hotel a lo largo de los años. Y resulta que había unos cuartitos por atrás. Entonces, vas por los cuartitos por atrás y dices, bueno, ¿para dónde es? ¿Para aquí o para allá? Y de repente, ya, vamos por un pasillo oscuro, medio semioscuro en la penumbra gris. Y de repente, desembocamos a un cuarto enorme, amplísimo, con unos techos de doble altura, con hasta balcones. Y dices, ¿qué es esto? Entonces, fue realmente surreal el adentrarse repentinamente a ese hotel que no dábamos, que no sabíamos ni qué. Nada más sabíamos que era viejo. A ese cuarto, ¿verdad? Era, en la parte de atrás, que esto parecía un castillo. Parecía una nave, un hall así enorme de un castillo. Antiguo. Entonces, nosotros todos así de, ¿qué, qué onda? Ahí estaban las cámaras, estaba el humo que iban a poner para la escena. Estaban ambientando todo para esta primera escena de Jenny Ketzal. Entonces, ese primer encuentro realmente fue súper significativo, lo considero. Un poquito de miedillo, dado que noche, cámaras, luces, humo. No, yo vestida de Jenny Ketzal con mis pelos largos. Entonces, si era un escenario un poco misterioso. Fíjate que en una entrevista con Manolo, por alguna razón me preguntaron algo y yo dije, cuartos y puertas que se cierran y se abren. Porque esa imagen me remitió a ese espacio. Porque efectivamente el personaje es como ir entrando a una casa, al cuarto que está al final y que no sabes qué hay. Y de repente entras y misteriosamente hay toda una actividad que no te imaginabas. Y así considero que era el personaje de Jenny. Bueno, ahí se llevó a cabo la primera escena y todo. Y estos espacios extraños y misteriosos se me fueron presentando a lo largo de los llamados. Ese fue el primero. Y el segundo fue entrar al cuarto de Jenny Ketzal. Donde vas transitando la casa de la familia de la Mora, subiendo las escaleras. Y déjenme les digo que esta casa es muy misteriosa en sí, porque fotografía muy bien. Y luego ves los espacios llenos de flores muy bonitos, muy bien iluminados y muy alegres. Pero tiene esos rinconcitos medio brujos. Unos rinconcitos medio oscuros que uno transita y dice... Parece un lugar extraño de un castillo lejano. Entonces, eso pasó con el cuarto de Jenny Ketzal. ¿Que de quién era el cuarto? Era el cuarto de Virgen, de la Mora. Entonces, el mismo espacio, digamos. Ahí en el mismo set se hizo el cuarto donde Jenny Ketzal iba a estar habitando. No sabemos si por poco tiempo o mucho. Vean la serie. No sabemos qué estaba haciendo en ese cuarto. Pero para efectos de la logística de la filmación, entramos a este mismo cuarto. Y sorpresa que estaba obviamente como en la magia del cine todo transfigurado. A la esencia de Jenny Ketzal. Entonces, eso también fue mágico y fue muy significativo. Porque de tener todo este espacio acondicionado para Virginia, lleno de flores, lleno de rosas, de púrpuras, de moraditos, de acolchonamiento, de alcoba deliciosa de la matrona de una casa, llegas y todo está en otro tipo de penumbra, con otro tipo de terciopelos, con otro tipo de gama de colores, muy ad hoc a los de Jenny, que además son colores absolutamente hermosos.